En medio de un ataque sicarial fue asesinado a bala un hombre identificado como John Mark Cárdenas Soto el pasado 12 de abril en el Corregimiento de Media Luna, Jurisdicción de San Diego Cesar. Cabe mencionar que Cárdenas Soto presentaba anotaciones judiciales por los delitos de extorsión y hurto calificado en el año 2013. Un hombre identificado como John Mark Cárdenas Soto murió luego de ser víctima de un ataque sicarial en hecho registrado la noche de este viernes 12 de abril en el Corregimiento de Media Luna, Jurisdicción de San Diego. Cesar, la víctima, se encontraba sentado a las afueras de su vivienda en la Carrera 11 con Calle 2 del Barrio San Francisco de dicha localidad, donde fue abordado por un sujeto en motocicleta quien sin mediar palabras le disparó en reiteradas ocasiones dejándolo tendido en el suelo. El antes mencionado fue trasladado al Centro de Salud de dicho corregimiento y posteriormente remitido a la Clínica Santa Isabel de Valle Dupar, donde llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Cárdenas Soto presentaba anotaciones judiciales por los delitos de extorsión y hurto calificado en el año 2013. Según lo conocido por CNC Noticias Valle Dupar, personal de la SIJIN llegaron al lugar para la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a Medicinal Legal de esta ciudad para practicarle la necropsia de rigor. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.